Si ya estás decidido a tener tus 15 minutos de fama de la mano de YouTube y Facebook para dar a conocer tu marca personal o tu empresa, Resorte Media tiene todos los equipos audiovisuales y los espacios para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Llamó a su hija tres veces, no se logró lo que él quería y reformuló el asunto inmediatamente y lo que hizo fue entregarse porque se veía ya acorralado. Un dato que se dio en primicia en esta plataforma y que explicaba muchas cosas, sobre todo en torno a la facilidad con la que Miguel Cruz pudo acceder al despacho del ministro. Ya se ha filtrado el documento de conocimiento de medidas de coerción de este caso y ahí queda avalado lo que se dijo en esta plataforma. Cuando nosotros revelamos que Miguel Cruz era empleado del Ministerio de Medio Ambiente. El documento dice que era asesor honorífico. En todo caso, era empleado allegado en términos laborales al ministerio. Es por eso que el tema de no solo la seguridad, porque también ese documento dice que un mes antes de este trágico hecho, se dio un incidente en el despacho del consultor jurídico en donde incluso se dio una agresión física. Pero hay algo que yo tras leerlo simplemente no lo puedo creer. Y quiero detenerme en ese punto porque incluso nos puede servir a nosotros. Señores, ese mismo día ya se había dado una interacción violenta con Miguel Cruz, en la cual incluso la asistente del ministro mandó a buscar a un personal policial. Miguel Cruz, según dice el documento, y lo estoy citando, cuestionó la presencia de él. En última instancia, cuando Miguel Cruz tiene un primer acercamiento al ministro Orlando Jorge Mera, según dice el documento, lo hizo de una manera apresurada y hasta cierto punto violenta. El ministro le habría pedido que espere a que termine una reunión que él estaba llevando a cabo con personal del ministerio. En fin, cuando la reunión se acaba, que él va a entrar, el seguridad que está ahí, según dice el documento, que ve, digamos, la manera, el estado emocional de Miguel, trata de permanecer. Y es Orlando Jorge Mera quien le pide a esta seguridad que los deje solos porque se trata de un hermano, porque se trata de un amigo. Cuando se escuchó el sonido de las descargas fatales, el seguridad trató de entrar, pero no pudo porque la puerta estaba cerrada. Y doy este último detalle porque son elementos que sin duda serán utilizados para el ministerio público para sustentar el tema que puede resultar jurídicamente fatídico para el imputado Miguel Cruz. Y una diferencia de una condena de 20 a 30 o 40 años. El tema que es de la premeditación y la alevosía. Ahora bien, aquí hay un punto, un dato que se dijo, que se reveló, pero que no he escuchado a nadie, digamos, detenerse en él y amplificarlo. Miguel Cruz, cuando abandona el ministerio, que se ve obligado a irse en motor porque no puede sacar su vehículo porque se le ha prohibido la salida a todo el que está ahí, cuando llega a la iglesia, él llamó a su hija tres veces. Pero su hija, no queda claro en el documento si se comunicó con ella, si hablaron. El punto es que ella no pudo hacer lo que él quería. ¿Qué era lo que él quería? Bueno, que ella lo pasara a buscar. Ese era su plan de escape original. No el plan aquel, que fue el que se dio en última instancia, de entregarse al párroco. Llamó a su hija tres veces, no se logró lo que él quería y reformuló el asunto inmediatamente. Y lo que hizo fue entregarse porque se veía ya acorralado. Pero su plan original era que fuese su hija quien lo sacase de allí. Y es aquí donde yo me quiero detener. ¿Cuál es la implicación para esta joven de sacar del lugar de los hechos a la persona que perpetró aquello? Bueno, esa muchacha iba a quedar inmediatamente atada al expediente jurídico como cómplice. Y habría alguien malicioso que llegase a formular que ella era parte de la trama. Piense mal y acertará. Oiga bien, ese refrán nunca se equivoca. Y aquí yo voy a agregar otro más. Para usted llegar a lo que realmente ocurrió, tiene que expandir las cosas en todos los espectros posibles para que lo que en verdad ocurrió quede cubierto. Señores, si él hubiese logrado usarla a ella para irse del lugar y si hubiese logrado una fuga momentánea, aunque después lo hubiesen atrapado en un aeropuerto, ella iba a quedar fatídicamente implicada en eso. Y lo que ella está pasando ahora mismo, ese trago amargo de vida, de ver a su padre involucrado en todo esto, iba a ser peor. Porque entonces lo iba a ver a él involucrado en eso directamente y a ella también cuestionada socialmente por el tema de la fuga. Pero ese fue un cálculo que Miguel Cruz evidentemente no hizo. Oíganme bien, si él la llamó tres veces y yo voy a creer en el documento del ministerio público, estando en la iglesia, él quería que ella lo sacara de ahí. Pero por lo visto él nunca pensó en la repercusión para su hija de verse implicada en eso. Y aquí yo voy a expandir las cosas aún más. Cuando tú estás en un momento de locura, cuando tú estás pensando en hacer algo que tú un mes atrás no tenías en tu cabeza, en lo que tienes que pensar para determinar si hacer eso o no es en eso, en la repercusión social sobre tus hijos de ese hecho que tú vas a cometer o estás a punto de. Ese es el elemento más efectivo que nos puede servir de filtro. Tú vas a hacer algo que tú nunca en tu vida pensaste que ibas a hacer, que tú nunca te imaginaste hacerte a ti o a otro. Piensa en la repercusión de ese hecho en tus hijos. Si es buena, bien. Si es negativa, lo mejor en términos humanos es que no lo hagas. Esa llamada que él le hizo tres veces a su hija revela cuál era el plan de escape original. Lo de la iglesia, aunque estaba allí, entregarse al párroco fue, digamos, el plan B. Ahora, la pregunta que yo me hago es el nivel de deshumanización o el nivel, digamos, de desmonte de la humanidad o de lo humano al que puede llegar una persona a la que ya no solamente lo que sabemos que hizo, sino que estuvo a punto de involucrar a su propia hija para que fuese coprotagonista de esa desgracia. Todos sabemos aquí cómo se maneja el mundo del derecho en este país. Esa muchacha estuvo a punto de ser víctima de una extorsión al más alto nivel. Los abogados lo que más les encanta en este país es buscar gente inocente y armarle un expediente. En este caso de la mano de su padre. Ven acá, hija mía. Tú eres copartícipe de esto. O sea, vamos a ver. Hay que hablar con el juez. Aquí las cosas se manejan así. Así es como se maneja la justicia en este país. Pero por suerte para ella, repito, no sé si fue que no le cogió la llamada, no sé, porque el documento no explica eso claramente, pero por suerte para ella, ella no fue a buscarlo a la iglesia. Porque a la hora de la verdad difícilmente, bueno, ya quedaría básicamente a la buena voluntad del juez. Pero mientras tanto, tú estás bailando en el expediente y eso no es nada, eso no es nada deseable, créanme. Lo peor que usted puede vivir en su vida es un tema jurídico y peor aún cuando se trata de lo que la sociedad dominicana acaba de presenciar. A modo de colofón, voy a dejar algo muy delicado, una reflexión que quizás nos pueda servir a nosotros. Señores, miren, no es la primera vez que tenemos un hecho fatídico de dos amigos. Recordemos el caso de Milton Peláez. A Milton Peláez quien le arrebata la vida es un amigo. Luego de una discusión, en aquel caso fue un tema de negocios. Pero, en todo caso, el amigo de, y tanto Milton, que también tenía un temperamento un poco fuerte, se fueron a una discusión. pero en este caso, ya el amigo venía exhibiendo un comportamiento violento ese mismo día. Si usted examina el hecho en retrospectiva, llega a la conclusión de que por un asunto, digamos, preventivo, por un asunto de pertinencia, por un asunto de que no es lo más oportuno, tratemos siempre de barajar ese tipo de situaciones o más bien encuentros. cuando sabemos que hay una parte que está allá, que está violenta, que está enojada y viene hacia nosotros. Es preferible decir a fulano yo no lo veo hoy, fulano está muy muy hype, fulano está muy en alta, está muy de mecha corta hoy, no es el mejor momento en función de su estado de ánimo para yo reunirme con él y eso no quita que tú lo estés maltratando como amigo. Eso significa simplemente que tú estás siendo prudente porque a todo esto hay un aspecto que no se ha señalado. ¿Por qué razón Orlando Jorge Mera le dice al seguridad que se vaya, que deje eso así? Bueno, porque Orlando Jorge Mera entendía que la presencia de esa seguridad ahí maltrataba al amigo. Oigan bien, él hizo eso o tomó esa decisión por consideración a su amigo para no exponer a su amigo de infancia a un momento que él pudiese interpretar como denigrante y sin embargo a pesar de esa acción que puede ser interpretada tal cual la he dibujado yo por el mismo agresor él obvia todo eso obvia ese gesto de consideración hacia el amigo y procede a lo que usted ya sabe. Es por eso que cuando hay temperamentos airados o más bien emociones airadas creo que sería lo apropiado lo mejor es no dejarse ver y barajar eso. Si has llegado hasta este punto en este video es porque definitivamente te gustan nuestros contenidos y con toda seguridad este mensaje es para ti. Queremos mantenernos en pie seguir creciendo con más proyectos que están caramba están en agenda y eso lo haremos más rápido con aportes de personas como tú. Hemos habilitado nuestro Patreon aquí arriba ahora mismo que va a salir en la etiqueta le das clic entras y caes directamente en nuestro Patreon aportas con lo que gustes y cuando gustes lo importante es que sepas que es una inversión que se hace en más equipos y en subcontratar personal para terminar de habilitar no solo impolíticamente correcto que ya está en pie sino Terradar 3.0 con libretistas también donde se cae el show que estamos haciendo un estudio para ese proyecto y el otro canal de Nody Santos que es este en donde también te puedes suscribir si aún no lo has hecho gracias de antemano por todo gracias de antemano por tu atención por tu atención